Seguimos ahora con Soy Amo de Casa. Mirá las cosas divinas que tenemos acá arriba. Yo veo plantas y me enamoro, me quedo así como nubilada. Que en realidad, no sé si son plantas, pero en realidad estamos hablando de suculentas, amo de casa, que se pusieron tan de moda en época de pandemia, en las cuarentenas, cuando hubo un boom de gente que se dedicó a cocinar y otro boom de gente, y ahí me incluyo, de gente que nos dedicamos a las plantitas. ¿Cómo andás, Maru? ¿Todo bien? Todo muy bien. Sí, hoy la idea es un poco esta de traer plantas, en este caso suculentas, que como bien decías, en la cuarentena todos empezamos a buscar ese espacio verde, a tener nuestro espacio verde en casa, que no teníamos ya disponible, con la poca posibilidad que teníamos de salir a los parques, salir al aire libre, buscar, sobre todo acá quienes estamos en capital, de tener nuestro contacto con la naturaleza. Con algo de verde. Tal cual. Mirá esta, qué hermosa, qué divina la que está ponchando justo la cámara. El dinosaurio con esta suculenta, parece la aloe vera, no sé si es algo. Parece una aloe. Ahora vamos a ver qué es cada una. Pero bueno, la idea también es pensar esto de que si traemos una planta a casa, yo a veces digo, como con las mascotas, la tenencia responsable de las mascotas, también con las plantas tenemos que tener cierta responsabilidad, porque no son un adorno, si bien van a venir a aportarnos calidez, van a venir a aportarnos verde, alegría, color a nuestra casa. Son vida. Son seres vivos que tenemos que cuidar y que tenemos que saber si se van a adaptar bien a nuestra casa. Entonces siempre que vayamos a elegir una planta, pensar en eso, en las condiciones que tenemos en nuestra casa para tenerla, qué tipo de luz, cuánta luz necesitan, qué riego, qué sustrato. Y para saber de todo eso, sé que no estás solo, ha traído un invitado, arroba soy amo de casa, preséntelo. Hoy traje a la persona que está, que es un especialista en suculentas, que es el universo de las plantas en el que vamos a meternos ahora, que está detrás de la cuenta arroba soy microscopio y es autor del libro Suculentas. Así que lo recibimos, bienvenido a la Argentina, Ale Nelly. A la Argentina. Bienvenido a la Argentina. Siempre discreto. ¿Cómo va? Muy buenos días. ¿Cómo nos, Ale? Hola. Bienvenido. ¿Todo bien, Ale? Mira, tenés suculenta hasta en el anteojo. En los anteojos, sí. Muy bien. Suculenta en todos lados, tiene un barbijo de suculentas. Me hice un barbijo de suculentas el año pasado cuando empezó todo esto, porque bueno. La creatividad da para todo. Te digo que tenés unas cosas bellísimas. Me las voy a sacar ahora igual, ¿eh? Además de criar, porque es criar suculentas, tenés mucha idea de decoración. Mirá acá el de Mickey, el pantaloncito de Mickey. Este es un espectáculo. Este es un aloe. Vos recién decías aquel, si era un aloe vera, no es un aloe vera, es otro tipo de aloe. Este tampoco, este es un aloe que se llama aloe Christmas Carol. Lo que pasa con las suculentas es que hay muchas, miles, miles, y hay gente que incluso empieza a inventar nuevas variedades. Ya de por sí hay un montón de variedades y hay gente que mezcla una con otra y las cruza. Entonces este, por ejemplo, es un aloe de un señor que se dedica exclusivamente a aloes y genera esos colores, por eso está así como fosforescente casi. Es un espectáculo. ¿Qué es una suculenta? Para que la gente que está en su casa sepa, ¿es un cactus, no es un cactus? ¿Cómo definimos a una suculenta? Son suculentas. Ahí estábamos viendo, discúlpame, justo el barbijo que hiciste con suculentas. Barbijo, gorro y anteojo. 120 y pico de variedades solo del barbijo. Ah, qué locura. Vivió un montón de tiempo, después en un momento lo desarmé y las puse las plantas en la maceta, ¿no? Pero bueno, nada, porque la idea no es que vivan en algo así para siempre. Es más una... Tienen algo que está bueno por lo que vemos acá, es que también que se adapta en medio que a cualquier cosa, ¿no? Si se adapta en un barbijo, es como que son muy fáciles, es una buena puerta de entrada al mundo de las plantas, me parece. Exacto. Vos decías recién si los cactus, las suculentas, los cactus son suculentas, es una más de todas las familias que hay. Generalmente se los separa, se dice cactus y suculentas, pero no es algo que está separado, una cosa incluye a la otra. Son hermanos. Sí, son todos como del mismo grupo. Las suculentas son todas las plantas que pueden resistir un tiempo largo de sequía. Ah, exacto, sin agua. Entonces se adaptan a eso, se adaptan a eso, se adaptan a la falta de espacio, se adaptan a un montón de cosas. Igual ahora hay unas macetas inteligentes que las cargas con agua. Con agua, sí. Depende de dónde las pongas, no es del todo recomendable. Porque a veces las raíces necesitan respirar, entonces si están todo el tiempo con agua disponible, puede que sea demasiado. Depende de algunas variedades, porque quiero decir, hay suculentas que son de los desiertos y hay suculentas que son de las zonas selváticas. ¿Y cómo nos damos cuenta? O sea, para saber cuáles tenemos en casa, qué tratamiento le tenemos que dar a cada una de ellas. Mira, generalmente las que son así, más gorditas, como esta, las que son así, más gorditas, tienen bastante agua. Entonces, tenés que cuidar el riego. No se trata de regar, ahora vamos a ver puntualmente el riego, no se trata de regar poco, sino de regar correctamente. Y cómo te das cuenta, tenés que ir también un poco conociéndolas. La clave, como con cualquier planta, es observarlas y un poco lo que decía él, de no traer por traer y ser consciente a la hora de agregar una planta. Porque también se han puesto de moda, entonces uno trae, 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 y después las tenés que saber cuidar o se te terminan muriendo. Sí, a veces también esto, no son plantas de interior, esta idea también de que las vamos a poner en el baño y necesitan luz. No son plantas de interior. No existen las plantas de interior. En realidad, claro, no existen las plantas de interior. Necesita luminosidad, no luz directa. Necesita sol, la mayoría necesitan sol. Después lo que pasa es que hay algunas que se adaptan más a la falta de sol o a una luz más indirecta. Por ejemplo, esa que está ahí chiquitita, al lado del dinosaurio, que tiene pinches. Bueno, esta es una jaguortia. Divina también. Las jaguortias, ¿ves que es más verde oscuro? Entonces, una planta así puede... Ay, perdón, punto, estaba. La iba a poner en la manito para que se vea. Mirá. Una planta así... Quise hacer un bien y se lío. Puede aguantar mucho más tiempo en una condición de menos luz. Pero si vos pones una planta como, por ejemplo, esta, esa planta así con ese color rosa, como la ves, si vos la pones adentro es muy difícil que se adapte a un interior. O sea, está claro que hay interiores, interiores, ¿no? Vos podés tener un interior súper luminoso, con un montón de aire, que también es otra cosa importante, la circulación de aire. No solo para el COVID, también para las suculentas necesitan que el aire circule. Y eso es algo que no se suele decir mucho, pero la circulación de aire es súper importante. Que no estén cerca, ¿no? De calefactores. Que no estén cerca de la calefacción o que no le dé directo el frío y el aire acondicionado. Y ahora en invierno, ahora que empezamos a tener días más frescos, más fríos, estas suculentas que están en el balcón. ¿Hace bien o hace mal ese frío? Depende de dónde vive uno. ¿Las guardamos? Porque si vos vivís, qué sé yo, no sé, en Capital y no tenés helada, no hay problema, pueden aguantar perfectamente. Pero si vivís en Neuquén, lo más probable es que o le pongas una tela antihelada o que las entres. Acá no hay problema. Si estás en una zona donde no hay helada, no hay problema. No hay ningún inconveniente. Pero sí sufren la helada, eso sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Esta qué es? ¿Esta es suculenta? Esa es suculenta, es una rosa del desierto. Es una planta bastante particular. La levanto un poquito, ¿eh? Ves que tiene el tronco bastante gordo, ahí es donde almacena todo el agua. En este caso las hojas son finitas. Ahí está justo por florecer. ¿Sería como un bonsai de rosa del desierto esto? Algo así. ¿O es suculenta? No, es una suculenta. Es suculenta. Siempre se van a adaptar al espacio en el que están. Por eso ves que hay algunas muy chiquititas en contenedores muy chiquititos. Y uno las puede dejar ahí. No es que sí o sí tenés que ir pasándola a una maceta más grande, como seguramente vamos a hacer ahora. No es obligación, no es como otras plantas que si no las pasás medio que se te mueren. Las suculentas se adaptan. Se acomodan al espacio que vos le das. Sí, sí. Siempre y cuando le des buena luz, como decíamos recién. Sustrato, ¿no? Sea el indicado, que eso es algo importante. En tierra sola no va. No es la tierra de la plaza, que eso es un poco lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué hacemos cuando traemos una suculenta del vivero o que alguien nos regaló? También tienen eso de lindo que lo vamos a ver después en la segunda entrada. Que podemos compartir suculentas desde un gajito, desde una hojita, armar nuestra propia planta. Son como bastante... O sea, regalar vida, ¿no? Regalar vida, tal cual. Yo tengo algunas suculentas en casa, pero estoy enamorada de los malvones rojos. Y voy por la vida regalándole a gente que aprecio mucho y que sé que gusta de las plantas, ¿no? Tampoco voy por la vida dándole flores a todo el mundo. Pero regalo malvones. Y no sabés qué bien recibidos que son. Está bueno regalar cuando vos sabés que es una planta que no se le va a morir al otro día. Que es una planta que tiene chances, que perdura. Que es algo que te queda medio como... Y que tenés que cuidar, que tenés que darle también. Es recibir amor y darle amor. De hecho, en algún momento hemos... Por ahí para Navidad te traigo. Armamos un arbolito de Navidad con suculentas y se pueden regalar. ¿Crees que armemos el sustrato de...? Vamos a dejarlo para adentro un ratito. Porque nos tenemos que ir a una pausa, pero en instantes vamos a preparar todo lo que es la base, que es el sustrato, esa tierra que necesita un montón de cosas para recibir a esa suculenta que va a vivir muchos años, esperemos, si es que le damos el cuidado que merece. Gracias, chicos. Gracias. Hacemos una pausa a la vuelta.